El próximo jueves 23 de marzo el PIT-CNT llevará a cabo un paro general parcial para manifestarse en contra del proyecto de ley de reforma jubilatoria que se encuentra bajo estudio en la Cámara de Diputados. En diálogo con la diaria, el vicepresidente de la Central Sindical, José Lorenzo López, comentó que la medida también incluirá una movilización que comenzará a las 9 horas con una concentración en la esplanada de la Universidad de la República y llegará hasta el Palacio Legislativo. Además, el dirigente le explicó las principales críticas que hace el movimiento sindical a la reforma. Básicamente esta reforma lo que implica es que los trabajadores trabajemos más para ganar menos jubilación. Eso está claramente demostrado por los informes que han presentado el equipo de representación de los trabajadores en el BPS, en el Instituto Puebla Duarte, y que no lo ha podido rebatir ninguno de los planteos que teóricamente han hecho los representantes de gobierno, principalmente el ministro de Trabajo. Según López, cada sindicato puede adecuar el paro a su realidad y decidir cómo hacerlo. Desde la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, dijeron que en el caso de Montevideo pararán en los turnos matutinos e intermedios y retornarán en el nocturno, mientras que la Asociación de Docentes de Educación Secundaria se adherirá de forma similar. Por otra parte, en la enseñanza privada, el paro será de 24 horas y la Federación Uruguaya de Magisterio informó que se suma, pero sin paro, a excepción de la filial de Salto, que para 24 horas. En el caso de los sindicatos del transporte urbano, se informó que adhieren a la plataforma del paro, pero no detendrán las actividades. Por otro lado, la Asociación de Bancarios del Uruguay comunicó que se movilizará en Montevideo y zona metropolitana y que hará un paro que comenzará a las 13.30, pero aún no tiene hora de reintegro. Sobre las acciones que se llevarán a cabo durante el jueves, López comentó que luego de la movilización habrá un acto y se leerá una proclama. Estas medidas se suman a las actividades que realiza la CARPA, que instaló la Intersocial frente al Palacio Legislativo. En la CARPA están definidas actividades todos los días. Todos los días diferentes sindicatos tienen a cargo la CARPA y se encarga cada uno de ellos de hacer diferentes actividades, todas con un marco de público que ha sido realmente muy importante y que también normalmente terminan con algún espectáculo artístico. López sostuvo que la CARPA va a seguir instalada frente al Palacio Legislativo hasta el día en que se vote el proyecto en comisión y en función de lo que vaya sucediendo en el Parlamento en relación a la reforma.